Celebramos la vida de mi madre, María de los Ángeles, de la Altagracia, del Sagrado Corazón de Jesús. Hablar de mi madre, mejor conocida como Angelita, es conversar sobre una mujer realmente extraordinaria. A muy temprana edad tuvo que asumir un rol de amplia envergadura como la hija predilecta del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo, donde le tocó incluso representar a nuestra patria en algunas funciones oficiales, tal y como lo fue asistir a la coronación de la reina Isabel en Inglaterra en 1952, a la temprana edad de 13 años. Pero haciendo una representación digna, elegante, con garbo, no solo de nuestra patria, sino de toda la mujer dominicana, llevándola a la palestra pública política internacional. Muchos la recordarán como la reina de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre del 1955, en un espectáculo sin igual, conmemorando los logros alcanzados por el pueblo dominicano en muy corto periodo de tiempo. Y para esa magna celebración, mi madre se convirtió en una figura emblemática, endilgándosele el título de Angelita I. Para sus amistades, sin embargo, fue simplemente Ita, una aliada fiel, constante, sincera, amiga de las amigas, cuestión que pude constatar a través de los años, teniendo la oportunidad de conocer a sus amigos más cercanos y observando el inmenso cariño, tratándose con una hermandad hermosísima y convirtiéndose todos en tíos y tías con una relación estrecha que aún perdura y pese a la desaparición física de algunos. Para nosotros, sus hijos fue una madre entregada, abnegada, comprometida con la crianza de sus hijos. Nos dio una formación disciplinada, comprometida con los estudios y con la superación personal. Y nos dejó muy claro que absolutamente nada en esta vida era inalcanzable, pero que hacía falta poner el empeño en todo lo que emprendíamos y que empeñábamos el nombre con cada palabra y aprendiendo a pedir perdón cuando nos equivocábamos. Mi madre siempre exigió nada menos que lo mejor de cada uno de nosotros y se encargó de que recibiéramos una educación completa y prestos para cualquier desafío de la vida. Mi madre nos enseñó la importancia de conocer algo de música, inscribiéndonos a todos en clases de piano, guitarra y hasta de canto. Y a las reuniones familiares nunca faltó ese espíritu bohemio que motivaba a todos los amigos presentes a coger el piano a mi padre, a coger la guitarra para cantar juntos y en algunos casos queridos amigos músicos que participaban en esa realización de concierto improvisado para el disfrute de todos los presentes. Yo era de esos curiosos que siempre quería estar en medio de los adultos, deleitándome con esos mini conciertos y sintiéndome tan orgullosa de la voz angelical de mi madre. Hace algunos años empezaron a compartir por las redes una versión inédita de Dulce Amanecer interpretada por mi madre con el gran dominicano Rafael Colón. Y muchas personas me preguntaban si en realidad esa era la voz de mi madre, pues la verdad que parecía un ruiseñor. Desde muy pequeño nos empezó a inculcar a todos el valor de la dominicanidad y el orgullo de ser de la República Dominicana. Para ello nos daba clases de merengue poniéndonos a bailar a ritmo de Johnny Ventura y otros artistas más de nuestra música autóctona. En los viajes familiares recuerdo que siempre nos ponía a escuchar música típica dominicana, aprovechando para enseñarnos la diferencia entre una mangulina, un merengue, un danzón y demás, pues quería que amáramos íntimamente nuestra cultura y créanme que lo logró con creces. Asimismo se preocupó porque nuestro adiestramiento, pese a vivir en los Estados Unidos, fuera completamente dominicana. Nuestras comidas eran típicas de aquí, arroz, habichuelas, mangú, queso frito, pastelitos, cativías, quipes y nunca podía faltar el bizcocho dominicano, pues era muy dulcera. Cuestión que mi paladar y yo heredamos también. Mi madre amaba profundamente a su República Dominicana, vivió siempre recordando sus vivencias de aquí y haciéndonos anécdotas de su juventud. Pese a la distancia se preocupaba por todo lo que aquí acontecía. Siempre atenta a las noticias, nos comentaba casi diariamente de los problemas que afectaban a todos los dominicanos y se desvelaba por esas grandes vicisitudes que a lo largo de los años han mantenido al pueblo dominicano en una involución desproporcionada. Cuando hablaba de estos temas siempre planteaba soluciones y en cada viaje que hacíamos como familia al exterior y a diferentes países, nos comentaba que ojalá algún día en la República Dominicana se hiciera esto o lo otro. Su amado país estaba siempre en sus pensamientos y siempre se condolió de los dominicanos, de los problemas que afectaban al país y pese a las grandes frustraciones y los insabores que también la dejaron muy marcada. A lo largo de su vida mi madre tuvo la oportunidad de conocer a grandes personalidades de la historia. Se rodeó con grandes figuras del arte, la cultura y de la política, pero jamás perdió la sencillez, la humildad y su grandeza como ser humano. Cualidades que siempre la caracterizaron. Muchos me comentaban luego de conocerla que nunca se imaginaban que mi madre fuera tan sensible, simpática y cándida. Les puedo asegurar que esas eran solo algunas de las extraordinarias condiciones que la adornaban. Mi madre fue una mujer brillante que manejaba múltiples idiomas con una destreza impresionante y era gran conocedora de la historia del mundo, de la política y conversaba de cualquier cosa con mucha facilidad, pero siempre con la nobleza y simpleza. Recuerdo que siempre me decía que no importaba cuántas riquezas se podrían acumular y cuánto poder se ostentaba al final de cuentas, todos éramos iguales ante los ojos de Dios. Su fe era su roca y conociendo íntimamente todo lo que fue capaz de soportar durante el trayecto de su vida, entiendo perfectamente bien que esa fe absolutamente inquebrantable creó las condiciones y le otorgó el ímpetu necesario para sobrellevarlo todo sin titubeos ni temor. Mi madre tuvo que salir del país a la corta edad de 22 años, perdiendo su padre, su tierra y muchas amistades que por pura política y de un momento a otro le dieron la espalda. Ese duro exilio empezó en Europa y luego de varios años y numerosas situaciones a enfrentarse, asentó en los Estados Unidos donde conoció a mi padre, formando una hermosa familia y una relación hermosísima que superó el escrutinio del tiempo, múltiples vicisitudes de una índole u otra, padecimientos físicos y demás. Muchas de sus vivencias quedaron plasmadas para la posteridad, junto con grandes relatos históricos y fidedignos, en lo que para mí será uno de sus mayores legados, su maestra obra literaria, Trujillo mi padre en mis memorias, un libro que no solo habla de las extraordinarias y también difíciles vivencias de esa mujer tan descomunal, sino que también nos ofrece una visión clara y contundente de la grandeza del pueblo dominicano y de la historia que muchos han querido ocultar. Pero la realidad es que al recordar todas esas vivencias y al abordar estos temas con mi madre y estudiar las posibilidades de seguir hacia adelante dentro del marco de esa historia, siempre me decía que la historia se hacía al andar y que teníamos que luchar sin tregua por esta hermosa patria. Para mí, mi madre fue la mujer más fuerte que he conocido en toda mi vida. Es por ella que creo firmemente en la preponderancia de la mujer y sobre todo en la mujer dominicana, que siempre he dicho es un tolete de mujer. Mi madre me enseñó que las mujeres todo lo pueden, que no necesitan pena ni limosnas, sino simplemente oportunidades y que honestos son capaces de alcanzar la cima en todo lo que se proponen. Mi madre se enfrentó a cada uno de los retos que la vida le presentó con elegancia y ecuanimidad y siempre con confianza en Dios. Hoy celebramos esta Santa Misa en la Gran Basílica justamente por esa fe y la devoción que ella, al igual que su progenitor, tuvieron en la Señora Protectora de la República Dominicana, nuestra Virgen de la Altagracia. De todas las cosas que mis hermanos y yo aprendimos de nuestra madre, su legado espiritual fue el más importante de todos. Esa fe imperturbable es la que nos ha dado el pleno convencimiento de que con Dios todo es posible, de que Él jamás nos abandona y que sin importar la envergadura de cualquier situación podemos superarla y que esta vida tan increíble y tan frágil que vivimos es solo pasajera. que lo que vale es nuestra conducta a lo largo de la vida, que lo que pese es el ejemplo que dejamos en este recorrido terrenal, cómo tratamos a nuestros prójimos y cumplimos los mandatos de Dios, pues con esto tenemos asegurados la vida eterna. Hoy parado aquí, frente a todos ustedes, amigos, hermanos, familiares, colegas y demás, aquí en esta maravillosa obra arquitectónica dedicada a nuestra madre, lleno de fe, esperanza y agradecimiento a Dios por la vida de mi señora madre, estoy plenamente convencido que su vida continúa al lado de nuestro Señor y que ella hoy se regocija al disfrutar el galardón del cielo. Me siento inmensamente orgulloso de ella, de su vida, del ejemplo que nos dejó y sé que con el tiempo el país también tendrá la oportunidad de conocer más a fondo esta extraordinaria mujer que llamamos Angelita, la mujer que papá Dios me dio el inconmensurable privilegio de ser su hijo. Jamás defraudaré su memoria y ese impresionante legado que nos dejó. Te amo, mami, por siempre y para siempre. Que en paz descanses.